Aquí estamos en Concepción, la independencia de Chiapas, México, donde estaremos anunciando este mensaje de esperanza y salvación en Cristo Jesús. Ya soy de la música de María Chi. Eso indica que ya viene la quinceañera. Los saludamos desde Concepción, su amigo y hermano Juan David Pérez. Dios los bendiga grandemente. Bien, ahí podemos contemplar ya a Yuli acercándose, acompañada de la gente que lo estima, que lo aprecia en esta hermosa tarde de viernes 5 de mayo del año 2023, acá en Concepción. ¡Gracias! 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 Cómo jamás de que me marcharás, ojalá pudiese reírte en ella, por favor paciencia al mar. Cómo se le apretó, pidieron demasiado, como regalos que no lo merecían. Cómo se jamás de que me marcharás, ojalá pudiese reírte en ella, por favor paciencia al mar. Por favor no crezcas más. Cómo se le apretó, pidieron demasiado, como regalos que no lo merecían.